Se siguen destapando las ollas podridas del petrismo y es que Francia Márquez ha confesado en Cuba que el modelo de salud que quiere para nuestro país es el modelo cubano. Se viene una cubanización del sistema de salud colombiano. Escuchen. Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado y claro, esto no va a ser fácil, es una disputa muy fuerte en términos de la reforma a la salud que se está proponiendo porque es quitarle el negocio a la élite, a sectores privados que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental. La salud preventiva que ustedes han tenido aquí como un eje central. Bueno, en primer lugar nos dice que el Estado será cargo de la salud, nuevamente volveríamos al sistema fracasado de hace algunos años, el sistema de salud totalmente socializado como en Cuba y en segundo lugar, ella dice que le van a quitar el negocio a las élites. Es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia, así que yo creo que la experiencia... Toda la izquierda petrista confunde lo que es un sistema de salud preventivo que es lo que ya hay prácticamente en todos los países con un sistema de salud predictivo que es el que precisamente va antes de que se cause la enfermedad y no después. El cliente que ustedes han tenido en términos del sistema de salud de lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo es parte... Siguen diciendo que la medicina cubana y los médicos cubanos son los mejores del mundo pero no existe en el planeta ningún premio Nobel a un médico cubano, no existe ninguna premiación por el gran sistema de salud cubano, nada de esto es real. El único que se atrevió a ir al sistema de salud cubano pues fue el señor Hugo Chávez y ya sabemos cómo terminó. Como ustedes saben, ni siquiera la propia cúpula de esta dictadura hace uso del sistema de salud cubano si no viajan al exterior para atender sus problemáticas. Esto es un intento claro de Francia Márquez de lavarle la cara a la dictadura, seguir repitiendo las mentiras de que tiene el mejor sistema de salud del mundo. No hay premiaciones sobre esto, no hay grandes logros sobre esto, no hay grandes investigaciones sobre esto que provengan de algún médico cubano o de algún hospital cubano. Médicos del mundo es parte de la experiencia y del camino que necesitamos en Colombia. Parte del camino que necesitamos en Colombia es aprender del régimen de salud cubano. Y agradecemos que ya empezamos con estos jóvenes, hombres y mujeres en sus procesos de formación. La distinguida visitante reiteró la posición de su gobierno de acompañar a Cuba en el empeño por salir adelante en medio de las campañas de descrédito y los intentos por mantenerla en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo. Pues por supuesto es un país que patrocina el terrorismo y es un país con el cual hoy el señor Petro está pagándole los favores. Francia Márquez y Gustavo Petro están pagando los favores que le deben a Cuba y a Venezuela. Por eso su interés absurdo en de alguna forma legitimar ambas dictaduras porque sabemos y lo hemos manifestado en videos anteriores que hubo interferencia de Rusia, Cuba y Venezuela para ayudar y contribuir a la victoria de Gustavo Petro a través de bots, a través de trolls, a través de cuentas falsas que posicionaban la imagen de este señor y lo hacían ver como lo que no era y lamentablemente mucha gente cayó en esto. Pues se supo la verdad y es que no eran teorías de la conspiración, el Castro-Petro-Madurismo-Chavista como ustedes lo quieran llamar, era una realidad y hoy lo estamos viendo y Francia Márquez ni se sonroja. Acá vemos a una periodista de la revista Semana, Sophie Casas, quien dice Francia Márquez no ve que millones de cubanos huyen de la mejor salud del mundo. En solo octubre fueron interceptados 4.000 cubanos en el mar comparados con los 6.182 en todo el año fiscal del 2022. Esto es con cifras. Pues sí, si Cuba es la gran maravilla del mundo, la gran maravilla tecnológica, la gran maravilla de desarrollo, de salud, de bienestar, del avance de los derechos sociales, de los derechos económicos, ¿por qué huyen de Cuba? Señores, porque no hay nada, es un moridero total, es el socialismo. Alicia Franco nos recuerda también cómo Francia Márquez pues dice que esta salud es tan buena, pero el que se creyó el cuento pues fue Hugo Chávez y no pudo contar la historia, ¿no? Veamos un poco de la realidad de los hospitales de élite de la medicina cubana, potencia mundial en la salud, según el falso relato que la izquierda quiere posicionar en Colombia para comenzar a imponer este modelo, modelo en el cual vendrán los médicos cubanos a lavarle la cara a Petro, porque la desaprobación de Petro cada día será mayor. ¿Y el qué va a necesitar? ¿Ejércitos exteriores? ¿Mercenarios que lo protejan? ¿Mercenarios que lo alaben? Ya sabemos que como los tiranos no tienen el apoyo de su pueblo, le toca traer mercenarios. Y nos van a llenar el país de cubanos y de venezolanos para perpetuar a este señor en el poder. Ay, 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 no, aquí todo está perdido. Mira este hospital como está vacío. Vacío, vacío. Estos catristas sí no tienen de nada. Esos son unos comunistas que sí no tienen de nada. Y si no traes las cosas aquí, te mueres. No te mueres, hijo. Claro que te mueres. Mira un hospital provincial de Camagüey. No hay nada. Hospital de Camagüey. En Cuba. Como que en los catristas estos vacíos porque no hay de nada. De nada, de nada que en estos catristas vacíos. Un comunista este. Mira si resulta un fracasado, que mira la potencia médica que tiene. Mira el piso ese, mira las camas sin colchón. Esta es la potencia médica. La volcáfora es un fracasado en la vida. Destruyeron un país, ¿no? Otro ejemplo del exitoso modelo cubano que dice Francia Márquez que hay que replicar. Y bueno, esta es la suerte que hoy va a tener el país. La suerte que va a tener Colombia por haberse dejado llevar por la farsa de la izquierda, ¿no? Pues ustedes veían previamente que Francia Márquez decía que este era un modelo que había que replicar y aprender de él para Colombia. Pero ya salió a negarlo. El sistema de Colombia se va a parecer al de Cuba, van a hacer cambios diferentes. Yo no he dicho eso. Lo que han hecho es tergiversar lo que dije. Lo que dije es que Cuba se ha preocupado por formar médicos. Y no podemos negar que tienen los mejores médicos y especialistas del mundo. No hay evidencia de nada. Es una realidad que veríamos. No hay evidencia de nada, pero volvamos al video si es que no lo dijo. Porque está diciendo que no lo dijo. Y como es un eje central, es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia. Así que yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistema de salud, de lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y del camino que necesitamos en Colombia. Y agradecemos. Ahí lo dijo. No hay dudas. Pues acá le recuerdan también, le dicen de frente a Francia Márquez, que es una mentirosa. Cuéntame por qué están acá. Estoy acá porque soy cubana. También soy colombiana. Llevo 30 años viviendo en Colombia. Y estoy acá porque Francia Márquez fue a Cuba y habló en el noticiero de la televisión cubana. Y dijo que Cuba es una potencia médica, donde están los mejores médicos del mundo. Y que ella quiere replicar ese modelo. Y yo, que soy cubana, y que toda mi familia vive allá, estoy segura que la peor medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas, no tienen oxígeno, no tienen ni siquiera aspirina, no tienen hilo quirúrgico. Los niños mueren por falta de oxígeno con asma en pleno siglo XXI. Las madres no pueden hacerse una cesárea porque no tienen hilo quirúrgico, no tienen anestesia, no tienen guantes. Los médicos y los niños nacen con parálisis cerebral. Es mi deber, como ciudadana cubana y colombiana, denunciar eso y no permitir que en Colombia se haga una reforma a la salud que nos acerque ni de cerquita a Cuba. Ese es el modelo que quieren replicar en Colombia. Otra cubana también le canta la tabla a una Francia Márquez que se fue a Cuba a lavarle la cara a la dictadura, donde no hay ningún tipo de derecho individual ni derecho económico. Y es que además quiere sacarlos de los países que apoyan el terrorismo. ¿Quién sabe por qué? Al final, pues Cuba apoyó a los que hoy están en el poder en Colombia. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede coaccionar, adoctrinar, encarcelar y violar los derechos de los negros, de todos los humanos, en una isla? Pero después ir a un país como Colombia y ayudar a ejercer y a traer paz. ¿Cómo es que Cuba se convirtió en el Santa Claus de Latinoamérica, pero mata y encarcela y viola a su propio pueblo? ¿No le parece eso hipócrita? ¿No parece un hipócrita? Pásalo. Bueno, no se entiende, ¿no? Le van a lavar la cara al régimen cubano. Hay que mencionarlo, esta reforma a la salud del señor Petro, pues busca acabar con las EPS. Ya lo decía Francia Márquez diciendo que la salud va a volver a ser totalmente estatal. Va a ser socializado el sistema de salud colombiano. Y estos recursos ahora serán dirigidos por las gobernaciones y alcaldías. Es decir, ahora para tener una cita con el especialista, pues a usted le toca regalarle el voto al politiquero de turno. Mantienen regímenes especiales que generan mayor gasto y peor servicio. Y revive los tiempos ya conocidos del seguro social. Hay que mencionar que entre las estrategias que está llevando a cabo Carolina Corcho, se encuentra, por ejemplo, no pagar lo que hoy debe el Estado, afectando a los pacientes, pero asfixiando a las EPS. La realidad de que van a comenzar a asfixiar este sistema, a dañarlo, a empeorarlo y así ellos se van a vender como los héroes. Veamos acá también brevemente la intervención de la ministra de Salud hablando del pilar de esta reforma a la salud. Escuchen. Primer elemento, la administración pública de los recursos públicos. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional, restableciendo este derecho en los territorios abandonados y dispersos, donde el actual sistema no envía los recursos. Este sistema equilibra esas inequidades para que los recursos públicos sean manejados de manera pública. Ahí lo dice. Con el acompañamiento de la sociedad civil, el control social de la ciudadanía, de las organizaciones, que serán quienes cuidarán el sistema. El sistema no puede ser un sistema tecnocrático, alejado de la gente. La política pública del sistema de salud se construirá de manera consensuada entre el gobierno, la sociedad civil, los trabajadores, las organizaciones científicas y académicas, y se ejercerá un control sobre estos recursos públicos. Bla, 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 pero el punto, y lo ha dicho desde el inicio, volveríamos a un sistema de salud público, a un sistema de salud socializado, que, como ya lo ha mostrado la experiencia en el país, es un sistema que fracaso. Arranca la cubanización del sistema de salud colombiano. A todos, por favor, difundan este video, pendientes, dando la batalla en redes, dando la batalla en las calles. Tenemos que seguir marchando. Van a acabar con este país. Están acabando con este país. A todos gracias, nos vemos en un próximo video, y recuerden que pueden apoyar esta labor por acá arriba, suscribiéndose a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes, o por acá abajo. Gracias a todos.